Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta de Distrito de Televisión. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué te parece que el gobierno nos haga tratar de creer que el 70% de la población está deseando que tengamos una ley mortaza que pulverice el artículo 20 de la Constitución y nuestra libertad de expresión? Bueno, lo primero que me parece preguntarlo es inconstitucional. Yo simplemente trasladaría algunos ejemplos. Entonces, si apareciera un CIS o apareciera cualquier otro organismo realizando preguntas del estilo de considero usted que se tiene que tratar igual a hombre y mujer, ¿qué ocurriría? Si apareciese, por ejemplo, una pregunta diciendo considero usted que tienen que tener plena libertad los hombres de raza negra o las mujeres de raza negra, ¿qué es lo que diríamos? Hay preguntas que cuando se refieren a derechos fundamentales, a derechos recogidos en la Carta de Naciones Unidas, es una auténtica atrocidad, es una barbaridad el consultarlo, porque lo que está demostrando es que con tal de utilizar ese mensaje políticamente son capaces de pisotear la Constitución, son capaces de incitar determinados sentimientos que son contrarios, repito, a la Carta de Naciones Unidas de la ONU. Por supuesto a la Constitución, por supuesto al Pacto por los Derechos que tenemos recogido en Europa y al cual se atienen incluida nuestra Constitución, pero es que pisotea todo ello, pisotea nuestra Carta Magna y pisotea la Carta de Naciones Unidas de la ONU. Es decir, es de tal barbaridad el poner en duda la libertad de prensa y luego hay expresiones que son delatoras. Dice, y referir todo a una única fuente, la fuente oficial. Pero ¿qué tipo de periodismo es ese? O sea, yo recuerdo todavía esa frase, se le adjudica a Orwell, hay un montón de fuentes que dicen que no es de Orwell, pero de que periodismo es publicar aquello que no quieren que se publique, el resto son relaciones públicas. O sea, lo que acaba de hacer este personaje, Tezanos, es cargarse el periodismo. Ni libre ni no libre, se ha cargado el periodismo. Pero ¿cómo que tienes que referirte a las fuentes oficiales? O sea, lo que te tienes que referir es a fuentes contrastadas. Punto. En estos momentos la fuente menos contrastada es la oficial, porque lo que tenemos todos la certeza es de que está mintiendo. Lo acaba de poner en evidencia los datos del Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha. Lo ha puesto en evidencia la propia sistemática de Cataluña de contabilizar el número de muertos. O sea, si hay algo que es evidente en estos momentos, es que el mayor mentiroso del planeta lo tenemos en España y se llama Pedro Sánchez. Pues ¿sabes lo que ha contestado Tezanos cuando la oposición se le ha echado encima? Resulta que en el artículo suyo habitual de la web de la Fundación Sistema, olvidando su papel institucional, se refiere a la oposición llamándola carroñera, desagradable, insolidaria, agresiva, hipercrítica y negativa. No sé, parece que no se acuerda de lo que hizo la oposición en el Ébola, ¿no? Hombre, yo carroñero veo a intentar mantenerte en el poder con una matanza de 20.000 personas. Nauseabundo veo a lo mismo y a estar ocultando los datos de muertos. Negativo veo tener que estar soportando la mayor matanza en tasa de mortalidad de todos los países del mundo. Es decir, yo, si quiere entrar en una guerra de descalificaciones, podemos ir buscando en caja a cada uno de ellos. Hay una cosa que es evidente. Ellos y él en concreto, Pedro Sánchez, pidió con cero muertos y un perro sacrificado pidió dimisiones de ministros. Llevamos 20.000 personas fallecidas. ¿Cuántos ministros han dimitido? ¿Cuántos presidentes han dimitido? Durante el transcurso de esta crisis, crisis humanitaria más crisis económica, hemos visto cómo este presidente ha tenido tiempo, por ejemplo, para introducir en el sistema de blindaje del CNI, en el sistema de control del CNI, a Pablo Iglesias. Pero no ha tenido un minuto para vestirse una córbata negra y para rendir un minuto de silencio por las víctimas. Si quiere este señor hablamos de lo que es ser un carroñero. Yo, además, son calificativos que prefiero ni utilizar. Pero hay una cosa que es obvia. Estamos hablando de que un sistema democrático se basa en cómo gestionas, qué responsabilidades se te piden y qué consecuencias tiene eso. El cómo gestionas es evidente. El país con mayor tasa de mortalidad de todo el mundo. Cuando tenemos un sistema sanitario que es de los mejores de todo el mundo. A partir de ahí, la responsabilidad de quién es. De quién gestiona el mando único. ¿Quién gestiona el mando único? Él. Vale, fenómeno. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia lógica? Este señor debería estar fuera del gobierno desde hace muchísimo tiempo. Les hemos visto en unas peleas increíbles, impresionantes, imposibles de narrar entre Podemos y el Partido Socialista dentro de los consejos de ministros por ver quién mandaba más, quién tenía más poder, quién se colaba en los organismos, quién determinaba cómo iban a ser las futuras medidas de apoyo o no apoyo o hundimiento de pymes y autónomos. Es lo único que les ha preocupado. No les hemos visto hacer test masivos. En estos momentos yo estaba comparando determinados datos para sacar una información. En la mayor parte de indicadores comparados internacionales no aparece el número de test de España. Os podéis imaginar por qué es. Aparecen los de Italia, los de Francia, los de Estados Unidos, los de Reino Unido. Os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Porque no le dan fiabilidad a lo que se está diciendo. Es decir, en estos momentos no es que se nos mienta a nosotros. Es que los principales organismos, hay indicadores de la Universidad de Oxford en los cuales no se están introduciendo los datos que dan oficialmente. Porque el descrédito internacional es brutal. Los críticos no somos nosotros. Los críticos es cualquier persona con un poco de raciocinio. Es imposible creer lo que está diciendo esta gente. Es difícil de creer, pero ellos insisten en ese control de la información. Por cierto, lo mismo que ocurrió en Venezuela, cuando el chavismo lo primero que hizo fue controlar los medios de comunicación y eliminar a aquellos que le resultaran críticos. Mira, estos lo llevan haciendo todo el rato y es su santo y seña. Cuando llegó Carmena, creó un departamento de la verdad. ¿Pero qué es eso de la verdad? Cuando llegaron ellos, en la anterior etapa de gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaban en el mando, por ejemplo, de la comunidad autónoma andaluza, crearon los departamentos de la verdad, de la memoria histórica. Le llegaron a llamar memoria democrática. O sea, no les bastaba directamente con asumir que evidentemente la historia tiene hechos y luego las interpretaciones son libres. No, no, tenían que imponer su verdad, su supuesta verdad. Luego pasaron a llamarla democrática. Ya no eran histórica. O sea, no me extraña. Se les caía la historia entre los dedos de las manos. Es de vergüenza lo que hace esta gente. Esta gente no cree en la democracia. Esta gente utiliza las instituciones. Esta gente presiona la abogacía del Estado. Presiona la fiscalía. Presiona los tribunales. Amordaza la prensa. Esta gente te utiliza un CIS para dar la vuelta, para hacer ingeniería social. Lo hacen sistemáticamente. Y eso es el PSOE. En estos momentos, sus primos hermanos de Podemos, que tienen el único doctor, honoris causa que tiene esta gente, el único doctorado real que tienen, el resto son una auténtica chufla, el verdadero doctorado que tienen es en sistemas de coacción social. Lo demostraron y lo pusieron en práctica en Venezuela. Lo pusieron en práctica en Bolivia. Lo pusieron en práctica en Ecuador. ¿Cómo están todos esos países? O sea, Venezuela sigue con ellos. El resto se han tenido que ir despedazando de los sistemas comunistas para quitarse de encima una pobreza lastrada y anclada de una forma sistemática. Es decir, todos los países por donde han pasado son como una plaga. Los dejan totalmente laminados y quieren hacer lo mismo. Lo estamos viendo. Les importa un soberano comino si se sabe que las cifras de muertos son falsas. No han dedicado ni un minuto a ello. El vicepresidente social, Pablo Iglesias, es el responsable final de la coordinación en el mando único de las residencias. ¿Le habéis escuchado? ¿Le ha escuchado a alguien una referencia a las personas mayores que están falleciendo en las residencias? Ni una palabra. Ni una palabra. Es el responsable social. En un momento en el que el estado de alarma ha conferido todo el mando único al gobierno. ¿Qué hace este señor? Luego nos cuenta que si él, gracias a Dios, tiene un jardín donde puede pasear, ¿a mí qué más me da tu jardín? ¿Qué más me da lo que hagas tú? Dedícate a lo que te tienes que dedicar. No entienden lo que es la democracia representativa. Ni quieren representar, quieren imponer. Y desde luego lo que no quieren es la democracia. Pero bueno, este Pablo Iglesias no sorprende a nadie. Hace ya tiempo que nos viene avisando que si por él fuera no existirían medios de comunicación privados. Solamente aquellos controlados por el estado. Si te parece vamos a recordar algunas de sus reflexiones. Y con poder político se puede decir, mire usted, si tenemos claro que la información es un derecho y no puede ser un negocio, y sabemos que la democracia es básicamente un movimiento expropiatorio, que quita el poder a la minoría que lo acapara y lo reparte entre una mayoría que carece de él, pues tendremos que decir que no puede ser que buena parte de los medios de comunicación en este país estén en manos de multimillonarios. Porque eso va contra la libertad de expresión. Tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización quien es susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión. ¿Quién son los propietarios de los medios de comunicación en este país y prácticamente en todo el mundo? Los ricos y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que el derecho a la información es un derecho reconocido de todos los ciudadanos. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que hayan medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. El problema se llama Telemadrid, Intereconomía, ABC, La Razón, toda la extrema derecha mediática al servicio electoral que no es. Esos que no pagan de atacar a la convivencia y que tienen un doctorado de derecha. Ellos son los responsables, los inspiradores, los que dan aliento a los fascistas. Hay que decirlo así, hay que señalarlo. Fuera. Como ves, Carlos, no podemos decir que no estuviéramos avisados. No, no, totalmente. Ahora, esto hace 20 años, 30 años, era ridículo. Es decir, la única forma de que tengas diversidad es que permitas a cualquier persona sacar adelante un medio. Esto era hace 20 años. En estos momentos es evidentemente una mascarada, una gran mascarada para esconder un deseo dictatorial porque a través de YouTube, a través de sistemas como WordPress, etcétera, tú puedes preparar un periódico y lanzarlo con unos costes mínimos. Si hay algún millonario es el que reparte millones. El que ha repartido millones entre las grandes televisiones, 15 millones de euros ha sido él. Él y Pedro Sánchez. Por tanto, siguiendo su propio razonamiento, ¿quién tiene dinero para sacar un medio? Él. ¿Quién tiene dinero para controlar los medios? Él. ¿Quién lo está utilizando? Él. Él y Pedro Sánchez. Es decir, el único punto en el que se cumple la regla que él mismo ha descrito es en el suyo. El único que ha comprado medios es él. Y el siguiente paso, evidentemente, será destrozar todos aquellos medios que estamos sobreviviendo y tenemos una capacidad crítica. Él va a eso. Pero que no venda mascaradas, que no venda humo. No hay medios de millonarios. Entre los nuevos que están saliendo no hay medios de millonarios. Los habrá entre los antiguos, que por cierto son los que él apuntaba. Los nuevos medios se basan en gente que cobra poco, que tiene muchas ganas. Por ejemplo, en nuestro caso de defender España y defender la libertad. Y que utilizan mecánicas totalmente baratas. Un canal de YouTube donde puedes utilizar servidores a un coste ridículo. Por eso lo hacemos. Por eso sobrevivimos. Si quiere mirar entre los millonarios, que mire entre los periodistas que le hacen la pelota a él. Ahí hay muchísimos millonarios. En el resto no hay millonarios. De hecho, los suyos suelen ser los que acaban teniendo los casoplones como el suyo. Los suyos son los que suelen acabar teniendo varios sueldos, varios cargos. Los suyos suelen ser precisamente los que acaban teniendo una emisión masiva. Qué casualidad. Los que suelen tener o acaban teniendo un sistema totalmente controlado y totalmente pervertido de reparto de la publicidad. Esos son los millonarios. ¿El resto dónde están los millonarios? ¿Quién ha repartido millones aparte de él entre la prensa? Los demás sobrevivimos con lo que podemos. El pequeño problema que tiene él es que los demás tenemos la razón. Tenemos argumentos. Los explicamos. Peleamos por defender nuestras familias, nuestro país, nuestra libertad. Ese es el único problema que él tiene. Y además ya se lo adelanto. Ese es el problema que tiene él que va a tener durante muchísimo tiempo. Nos podrá cerrar por una ventana. Nos podrá tumbar un canal de YouTube. Nos podrá cerrar un periódico. ¿Volveremos a aparecer? ¿Volveremos a aparecer? Porque mucho más poderosa que sus ganas dictatoriales son las nuestras de defender España. Un último detalle, Carlos. Ante esta mordaza informativa que nos quieren imponer, PP y Ciudadanos ya han avisado que quieren ir a Bruselas para, de la Comisión Europea, abrir una investigación para saber si se han vulnerado derechos fundamentales. ¿Crees que esto pueda tener algún recorrido? Desde luego se están vulnerando derechos fundamentales. El pequeño problema es que es justo al revés. Los derechos fundamentales de las personas que estaban en las residencias de mayores, que cuando han tenido casos confirmados o casos con criterio clínico, donde apuntaba un COVID-19 clarísimo, no se les ha trasladado a los hospitales. La gente, por ejemplo, los agentes de la Policía Nacional, agentes o guardias, guardias civiles, que necesitaban medios de protección y no se les ha dado. Claro que se han vulnerado derechos fundamentales. Los sanitarios, a los cuales se les ha hecho volver, algunos incluso con menos de siete días, a volver a sus puestos de trabajo, sin tener mecanismos de protección y temiendo que pudiesen estar contagiados, se han vulnerado los derechos fundamentales, por supuesto. Se han vulnerado los derechos fundamentales a una protección del país, porque se han dedicado a repartirse cargos cuando tendrían que haber estado en ayudar a los autónomos, en ayudar a las pymes, en ayudar a que se pudieran mantener los puestos de trabajo. Se han vulnerado muchísimos derechos fundamentales. Se ha vulnerado el derecho fundamental a una sanidad universal. ¿Qué sanidad universal hay cuando hay un documento del Ministerio de Sanidad, que lo hemos publicado en OK Diario, donde marca un orden por el cual, dependiendo cuál sea tu expectativa de vida, te puedes quedar sin un respirador? ¿Eso es la sanidad universal? ¿Eso es lo que recoge nuestra Constitución como derecho fundamental a una asistencia sanitaria? Se han vulnerado muchísimos derechos fundamentales. De hecho, los responsables de la vulneración son ellos. Yo lo que espero es que efectivamente esa reclamación llegue hasta el final, pero no la que manden ellos, la que manden todas las víctimas que están en estos momentos organizándose en plataformas. La plataforma de afectados por el COVID-19, los despachos de abogados que están recopilando ya querellas y demandas, porque esa gente tiene toda la razón. Los casos en los cuales nos están narrando de víctimas que fueron al hospital, se les mandó a casa sin hacerles un test PCR y la próxima vez que fueron al hospital ya era demasiado tarde y fallecieron. Por cierto, fallecieron sin haberles hecho un test PCR. Algunas incluso de las familias que estuvieron tratando con ellos, después de haberse confirmado que han muerto por un COVID-19, tampoco se les ha hecho el test. ¿Esa gente se les ha vulnerado derechos fundamentales? Sí, sí. Claro que se tienen que revisar esos derechos fundamentales. Y a los responsables de haberlos vulnerado, yo espero que la justicia los lleve donde los tiene que llevar. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión y director adjunto de OK Diario, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con los intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muy buenas noches.